Tenemos el gusto de tener, aparte del elenco, de la obra de teatro Desahogo Femenino. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a mi doctor y una de las actrices que veremos. Cuéntenos un poquito de qué se trata este desahogo. Bueno, este desahogo femenino es precisamente eso. Aquí, en esta obra de teatro, los caballeros van a saber por qué no entienden a las mujeres. Porque se hablan temas muy íntimos de la mujer. También hay otros muy cómicos. Y también está el monólogo de la mujer sin vagina. ¡Ah, caray! Es un poco controversial los monólogos. Quiero que sepan que aquí tenemos la actriz Paulina Huitrón y Memo Campo, que son parte del elenco. Y bueno, esta obra va a estar buenísima, ¿no? Cuéntanos un poquito, Paulina, de lo que te va a tocar estar haciendo. Bueno, ustedes chicas son mujeres y nosotras entendemos que no es fácil ser mujer. No es únicamente una cuestión de verse bonita o sonreír o comportarse de alguna manera, sino es un proceso. Y precisamente lo que nosotros abordamos a través de la obra es el proceso de maduración en la mujer. Desde un punto de vista sexual, social, en relación con pareja, en relación con una misma. ¿Cómo me siento yo de ser mujer? ¿Cómo me siento yo a través de mi cuerpo? Y precisamente de esta parte que es tan tabú y que es tan parte de nosotras como son nuestras vaginas. ¡Ay, el tema picoso! El tema picoso. Pero también tienen parte que es muy divertida, tienen parte que los hará llorar. Entonces hay de todo para el público, ¿no? La obra es sumamente divertida, es tremendamente divertida, pero también es muy educativa. Es una obra en la que lo que buscamos más que nada es la confianza, crear un ambiente de confianza, donde nosotros como actores nos sentimos con la naturalidad de expresar estos puntos de vista y también el público se va a sentir muy identificado con lo que está pasando. ¡Excelente! Pues para que no se la pierdan, ¿dónde, cuándo y a qué horas? Vamos a estar este 22 de febrero, mañana sábado precisamente, en el Teatro Los Pinos a las 7.15, única presentación. Entonces tienen que ir porque en verdad la obra está muy buena. Así es, no se la pierdan, esta obra va a estar súper, súper, súper divertida y bueno, ya saben. Muchísimas gracias por estar con nosotros.